Abeto fiel Siembra igual verdor, abeto fiel, abeto fiel, que verdes son tus ramas. Abeto fiel, abeto fiel, hacia la paz nos llamas. Abeto fiel, abeto fiel, hacia la paz nos llamas. Tú nos traerás felicidad al celebrar la Navidad. Abeto fiel, abeto fiel, hacia la paz nos llamas. Abeto fiel, abeto fiel, hacia la paz nos llamas. Abeto fiel, abeto fiel, hacia la paz nos llamas. A ver tu fiel, a ver tu fiel, que verdes son tus ramas. A ver tu fiel, a ver tu fiel, que verdes son tus ramas. Si de esperanza es tu color, tu tronco es fuerza y es amor. A ver tu fiel, a ver tu fiel, que verdes son tus ramas.